¡Quítate! ¡Esa fue una forma rápida de pensar, Eli! ¡Usaste todo tu cerebro y tu inteligencia y salí! ¡Rápido, sube! ¡Vámonos de aquí! ¡Espera! ¡La llave no está! ¡Déjenme salir, comadrejas! ¡Por favor, tengo que vivir de algo! ¡Beni, eres tú! ¡No, soy Mario! ¡Vamos, Roger, ayúdame a salir! ¡Eli, tenemos que nos lleve! ¡Abre la puerta! ¡Vaya, qué alineo! ¡No puedo creerlo! ¡Me encerraron por conducir en la acera! ¡Déjenme, disúbete! ¡Sólo fueron cinco kilómetros! ¡Oye, yo conduzco! ¡Yo quiero conducir! ¡No, yo lo haré! ¡Yo soy el taxi! ¡Quítate de mi camino, cuello de lápiz! ¿No les encanta este clima? ¡No, callo a ver! ¡No, ejemplo! ¡No, mira! ¡No, mira, mira, mira! ¿Qué me dicen de los Dodgers de Brooklyn? ¡Jamás anotan! ¡Quítate, yo con dos go!